Para limpiar un rostro, duplicamos la imagen presionando Comando J. En el menú Filtros, seleccionamos la opción Blur o Desenfoque y seleccionamos el desenfoque gaussiano. Ajustamos el radio hasta que el desenfoque disminuya las imperfecciones y presionamos OK. En la ventana capas, deberemos tener abajo la capa que tiene el desenfoque y posteriormente seleccionar la herramienta goma y borrar la capa superior para limpiar el rostro. De la capa superior debemos borrar las mejillas, la barbilla, la nariz y debemos tener cuidado de no borrar los ojos, ni la boca, ni las fosas nasales. Para juntar nuestras capas, seleccionamos la capa superior y presionamos Comando E para combinar las capas.